Formas tontas de morir De Alberto Alarcón Vamos a grabar esto rápido porque tengo mucho calor Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Alberto Alarcón, arroba Shaspi en Twitter Y resulta que hoy es miércoles Miércoles de reseña o reacción Donde irónicamente no he hecho ni una sola reacción Quizás en dos semanas Y bueno, con toda esta onda hallowinesca Se me ocurrió reseñar alguna película de terror Pero después pensé Piensa, piensa Y me acordé que existe la serie de American Horror Story Así que el día de hoy vamos a reseñar American Horror Story Y bueno, American Horror Story es una excelente serie Producida por Ryan Murphy Quien también hizo en su tiempo Nip Talk Y actualmente también hace Glee Si lo sé, no son cosas muy parecidas Y Glee no es como que una muy buena referencia para ver American Horror Story Yo soy fan de Glee, pero estoy seguro de que los que quisieran ver American Horror Story No lo son Y es que a Ryan Murphy siempre se le han dado más los temas oscuros Como en Nip Talk Y ahora en American Horror Story Su única excepción y su único pecado fue Glee Lo mejor de todo es que no necesitas ver todas las temporadas Ya que cada temporada es una historia diferente Por eso es American Horror Story Además de que recicla a los actores Es decir, en la primera temporada ves a unos actores Interpretando a cierto personaje Y en la segunda temporada ves a esos mismos actores Interpretando a personajes totalmente distintos En una historia totalmente distinta Déjenme ponerlo claro La primera temporada como en casi todas las series Pues dicen que fue la mejor Se desarrolla en una típica casa grande Donde han ocurrido demasiadas historias Una familia nueva se muda a esa casa Y comienzan a descubrir cosas que ocurren ahí Muchos podríamos decir que utilizó Todos los clichés existentes de películas de terror Y en parte sí Pero lo mejor de todo es cómo los utilizan La dirección de cada episodio Y de cada temática Son bastante buenas Te adentran totalmente Y también tan en la historia Terminas súper enganchado a la serie Además de muy asustado A menos claro de que tengas resistencias Como los típicos chavitos que van al cine Ven una película de terror y dicen Ja, no me dio miedo Es más, me dio risa Y aparte de todo Se ríen en el cine La segunda temporada se llamó American Horror Story Asylum En lo personal Yo siento que esa temporada fue la mejor Se desarrolla en un centro psiquiátrico Dirigido por monjas por allá en los 60's Y créanme cuando les digo Que pasa de todo Al principio de la temporada Vemos a Adam Levine De Maroon 5 Hacer una aparición especial En una historia Que no se termina de entender Hasta el final de la temporada Esta se desarrolla en 2013 Es una temporada Con abducciones alienígenas Posesiones demoníacas Gore Muerte Destrucción Y mucho terror psicológico Pero como les digo La dirección es de lo mejor Y es que hace mucho tiempo Que no se veía algo así en terror Te lleva totalmente al borde de la locura Como los loquitos del centro psiquiátrico En 1960 Una reportera lesbiana Que no debería haberse inmiscuido En asuntos que no le importaban Se mete en los asuntos De una madre superiora Que dirige un centro psiquiátrico Termina encerrada en el centro psiquiátrico Sin poder salir Y sin poder hacer que alguien le crea Que no está loca Pero mientras está ahí adentro Con gente bastante friki Y bastante loca Que de verdad te saca de onda muchísimo Comienza a descubrir muchas cosas Como experimentos Que hace uno de los doctores Del centro psiquiátrico Quienes por cierto Todavía curaban con choques eléctricos A la cabeza Y así comienza Una de las muchas historias De esta temporada De American Horror Story Asylum La tercera temporada Coven acaba de comenzar Y apenas va por su tercer episodio A mi en lo personal No me está gustando mucho Ya que tiene un aire muy juvenil Muy crepusculero Y salen brujas Y cosas que no habíamos visto En American Horror Story Claro Tocan la temática De las brujas de Salem Como las quemaban vivas Y todas esas cosas Pero la dirección Ha cambiado bastante Yo tengo la esperanza De que mejore a partir De este tercer episodio Ya que American Horror Story Asylum Es decir La segunda temporada Comenzó a mejorar A partir del tercer episodio Así que si vas a ver La segunda temporada De American Horror Story Espérate hasta el tercero Cuarto episodio Porque a partir de ahí Comienza lo bueno Pero recuerda Que esa es solamente Mi opinión Y seguramente La tuya Es más correcta Y quiero saberla Ponla aquí abajo En los comentarios Cuéntame si has visto American Horror Story Que te parece Y si no la has visto Dale una oportunidad Ve al menos Uno o dos episodios De la primera Segunda O tercera temporada Y cuéntamelo Aquí abajo En los comentarios Es una excelente oportunidad Para empezar a verla De hecho La acaban de agregar En Netflix Si es que tienes ese servicio Y si no la puedes Buscar en internet Halloween te pone En el perfecto mood Para verla Y bueno eso ha sido todo Por el video de hoy Mi nombre es Alberto Alarcón Arroba Shaspi En Twitter Y nos estaríamos viendo El día de mañana jueves Con un episodio más De Harto del mundo See ya Si quieres suscríbete Si quieres suscríbete Si quieres suscríbete Ponlo en tu Facebook Ey que pachanga Si te gustaron mis videos Aquí te dejo algunos más Recuerda visitar el canal De Broaster Y compartir todo esto Con tus amigos O si no Se te pudrirá el tamal Y para eso no hay remedio Adiós Con BAM Con BAM